Estas cosas que hay que cantarlas ni más Lo nuestro duró Lo que dura una saliva en una plancha Deja que hay de vapor Deje de fingir Vos sabías que tú querías otro Y no me querías a mí Dirme cómo pasó La verdad es que era un muchacho Estaba muy bueno Me atrincó, se metió en nuestro cuarto Y haciendo el furmonte Se quedó allí en cuero Estas cosas no se me hacen a mí, recuerda Y menudo la gente Tenían rato Mis amigos en eso de cante Muy bueno era yo Con una excepción Una vez me quedé con dinero del sueldo Y no te lo di todo Ya me te engañé Aunque yo me fui con los puestos Y tú de rodillas Desde el taxi haciendo un exerzo Le guité dos quesos Y un par de bolsillas Y regresé Y regresé A la bendición de los barres de copas A la maldición del planchado de ropa Como un pedigüeño Pidiendo la esquina Y por esas ventas del fino laína Con entes y narmas Que tienen juzgarme Usando los gualmas Tocando las palmas Le coge la cúca Pero con Luis en Parma Todo esto es porque rima Por viento me loco Con un clín y me sonen los mocos Muy poquito a poco Porque hoy frío la esquina Y es que yo Nunca vi nada raro En los altos la cama Un día tú llegaste Y allí está partido Debajo metido Temblando de miedo Cagado perdido Que incluso en tu cuarto Olía podrido Y estás a los bajos Dos alas perdido No me lo reproces Es lo que yo digo Esta tía me ha puesto Los cuernos Diez y nueve días Y quinientas no se baricó No me digas A cómo delante la gente robada Me da un sucoral Dije Hola y adiós Del portazo Creo que hasta Arquicio Gente descolgó Fue peso casi Mientras arregla Una arregla la puerta ¿Te acuerdas de mí? Te pido perdón Pa' que les se debía perdonar Y tú ya no me importas Siempre tuviste La frente muy alta La lengua muy larga Y tú la misa muy corta Te abandoné ¿Cómo se abandonan Los zapatos viejos? ¿Eso que se rompe Y se jala en los eos? Una foto mía Jaqué de tu espejo Y fui tan torero Por los gallejones De huevo y el vino Que me en un tropezó Y me rompí por boquinos Con mis colocones Que pesa de privas Que me puse a privas Y a tragar y traguemás Que el fregadero de Villarriba Viejo que yo Nunca vi nada raro Enlojarto la cama Un día tú llegaste Y allí está partío Debajo vetío Temblando de miedo Cagado perdío Que incluso Todo el cuarto Olía podrío Si estás a los bajos Tú se ha la perdío No me lo reproces Es lo que yo digo Esta tía me ha puesto Los cuernos Diez y nueve días Y quinientas no se maricó No me digas A la gente Ahí te quedas ¡Mariquí!